saludos navegantes mientras surcaba los mares me he dado cuenta de que mi viejo ordenador portátil no es capaz de instalar windows 11 cómo es eso posible entre los requisitos de windows 11 se encuentra el tener un módulo tpm una historia muy rara de seguridad y cosas extrañas el caso es que vamos a ver cómo instalar windows 11 en un pc que se supone que no es compatible vais a ver resulta sumamente sencillo vamos al lío nuestro ordenador es un intel core de cuarta generación que tiene windows 10 instalado vamos a abrir un navegador de internet y vamos a escribir en el buscador descargar windows 11 pulsaremos en el resultado que nos lleva a la página oficial de microsoft y buscaremos la sección desde la que podremos descargar la imagen iso en el desplegable seleccionaremos la versión de 64 bits luego pulsamos en el botón descargar ahora tras unos instantes podremos seleccionar el idioma del sistema operativo nosotros vamos a seleccionar español ahora pulsaremos en el botón confirmar y tras unos instantes nos aparece el botón 64 bits descargar que deberemos pulsar una vez descargado el archivo punto iso debemos pulsar con el botón derecho del ratón sobre él y darle clic a la opción de montar se nos creará una nueva unidad virtual con el contenido interno del archivo iso en nuestro caso nos ha creado la unidad con la letra f pero en vuestro ordenador puede ser otra letra completamente diferente si hacemos doble clic sobre el archivo setup punto exe veremos el programa de instalación nos lanza un error concretamente con nuestro equipo no tiene tpm 2.0 lo que haremos ahora es abrir una ventana de línea de comandos o cmd e iremos a la letra de nuestra unidad virtual f 2 puntos entonces teclearemos el comando setup espacio barra product espacio server con este comando el programa de instalación ya no nos dará ningún tipo de problema no os asustéis porque aparezca el texto windows server lo que se va a instalar es el windows 11 normal y corriente tras unos minutos comprobaremos que nuestro ordenador se ha actualizado correctamente a windows 11 navegantes ya habéis visto que fácil es instalar windows 11 en un ordenador que en principio no debería estar preparado para ello espero que os haya gustado mucho este vídeo si podéis darle al like suscribiros al canal activar la campanilla y dejadme algún comentario nuevo nos vemos pronto chao no